Muy bien, nos encontramos con la concejal Cecilia Gori. Gori, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, cuéntenos un poquitito, finalmente, candidata a legisladora, ¿esto es así? Sí, estamos trabajando en una colectora que lleva como candidata a gobernadora César Barbeto a la lista de los candidatos a legisladores por población, que es el de la concertación, y candidatos a legisladores por el circuito andino iría, en primer lugar, iría Juan Pablo Muena, que es un joven que trabaja en el área de deportes de la Municipalidad de Bariloche, y que son del Partido de la Victoria Popular, y me incluirían a mí como segunda titular en el circuito. Y luego, a nivel local, ya estaría también en esta colectora conformada por el proyecto del PAIS, que él incluye a Chiche Caro como candidato a intendente y a Raúl García, candidato a presidente del Consejo. Exactamente, sí, de esa colectora también se incluiría el proyecto del Partido PAIS, justamente, como dijiste vos, con Chiche como candidato a intendente, y Raúl García como candidato a presidente del Consejo, y un listado de concejales que se está conformando, en el cual vamos a participar los partidos que estamos dentro de esta colectora, apoyando a César Barbeto, candidato a gobernador, estamos trabajando en eso. Bueno, es una colectora de amplios criterios, ¿no? Sí, me parece que justamente lo que uno piensa que lo que viene es el multifrentismo, ¿no? Porque realmente me parece que son más cosas de las que nos unen que nos separan, porque creo que las políticas que mejoren la situación de la vida de los ríos negrinos, tanto en la provincia como en nuestra localidad, son cosas que nos unen, y que nosotros acá en el Consejo Deliberante las hemos trabajado, y bueno, y son cuestiones que tienen que, en realidad, más que separarnos, nos tienen que unir, y me parece que ese es el principio de esta colectora y de este listado donde se encuentran, justamente, confluyen personas que tienen ese interés, ¿no? De mejorar con armonía y con seriedad, me parece, los problemas de la gente. Obviamente usted entiende, entonces, que está ya preparada, capacitada, luego de pasar varios años en el legislativo local, ya como presidenta del Consejo, como concejal misma, a cargo de la Intendencia en varias ocasiones, ya como para hacerse cargo de una legislatura. Sí, la verdad, hacerme cargo de una legislatura, no, pero bueno, para participar, si es posible, porque bueno, imagínense que no estoy en primer lugar, sino estoy en segundo lugar, así que, para participar, justamente, del trabajo legislativo, que bueno, la experiencia que pude, que gracias a que la comunidad del Bolsón me dio esa posibilidad de poder, justamente, aprender, bien como es la tarea legislativa, puedo llevar esta experiencia y llevar un poco también lo que es Bolsón a la legislatura con los problemas que tenemos, el problema de tierras, que nosotros hemos, que desde acá hemos trabajado tanto y que algunas veces no se encuentran en las soluciones, pero bueno, justamente llevar adelante, si es posible, si es posible, justamente esta tarea legislativa en la legislatura, ¿no? Y si no, por supuesto, seguir trabajando como corresponde en política y, bueno, y apoyando sobre todo esta nueva era que va a comenzar en diciembre con César Barbeto, gobernador. Muy bien, Gori, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.